saludos a todos ya ustedes saben bienvenidos a otra vídeo reseña aquí en este tu canal de rap factor a través de radio callejón urbano low q y hoy me trae un vídeo que básicamente salió hace semana y media dos semanas más o menos y es un tema bien importante para lo que es la música urbana para lo que es el rap el hip hop para lo que es el trap latino y me refiero al tema de tres generaciones 3 mcs latinos que verdaderamente lo más que me gusta de este vídeo y la conjetura de lograr engranar dentro de la pandemia obviamente una producción de esta manera es lo que llamamos el relevo generacional hablo del tema generaciones este tema nada más y nada menos que se encuentra uno de los más grandes ídolos ahora mismo de lo que es la música urbana moderna o el rap moderno de los últimos tiempos en españa y el john beef habló también de pablito chile pablo chile como se le conoce y nada más y nada menos que alex para españa chile puerto rico una combinación infalible en cuanto al tema pero hay algo que sucede con este tema y es que ante la importancia del mismo muchas de la gente que acaparan los medios no le dan el crédito ni valoran verdaderamente lo importante que es este trabajo y aquí es donde entonces lo que ve chequea analiza qué es lo que pasa y aquí es donde yo sinceramente les digo descarto por completo toda relevancia dentro de un género de individuos que no saben valorar lo que es la música lo que es la cultura y lo que son nuestras raíces latinas y aquí lo que hay son un chorro de bocinas en que la música red y esperando que un artista prime saque un vídeo para hacer 20 caras y decir 20 sanganerías en una cámara y ponerlo y subirlo a youtube y ponerlo en instagram y no hay ninguno que saque todos en su inmensa mayoría pecan de ignorantes no conocen la importancia y la historia que debe de tener nuestra música y nuestra relevancia y lo único que le interesa es generar ingreso con los views que tú le das y eso de verdad que es bien vergonzoso y a veces yo me siento y mucha gente inclusive me dice no hagas caso haz lo tuyo pero hay ciertas cosas que uno puede hacer como activista porque así es como verdaderamente el término implicativo de nosotros somos activistas y nos diferenciamos o yo como activista me diferencio de lo que son influencers porque el término está viciado y errado mal utilizado estos son payasos de redes son bocinas que repiten el disco que hizo aquel que dijo aquel que dijo aquel que dijo aquel entonces como una grabación en formato sea digital o análogo como lo quieran poner cuando tú vas pasando como el chisme se va desvirtuando y va perdiendo la calidad y lo que comenzó mal sin calidad termina siendo un error y yo reto el que quiera que diga lo contrario vamos a disfrutar de este tema para que ustedes vean porque eso es algo que yo en otras ocasiones he divulgado de diferentes escenas latinas incluyendo puerto rico en el hip hop en el rap no ha tenido un sopeso en cuanto a relevo generacional y eso es cierto no hay artista del hip hop latino en puerto rico que avale un artista de la nueva escuela que apoye que ayude que promueva todos son ellos y muy amigos míos y los quiero muchísimo tremendos talentos pero con esa experiencia que usted tiene usted puede fomentar y ayudar muchísimo más al género y a la música por la cual usted se desvive y siente para que otros chamaquitos surjan la única persona dentro de ese relevo y le voy a ser bien honesto y son dos por lo menos los que se me vienen a la mente y perdónenme pero son bien poquitos tengo que dársela al gran y maestro WISOGE y a LINGGUAO para mí ellos dos han sido piezas claves y fundamentales en cuanto a lo que es el relevo generacional con diferentes plataformas y diferentes producciones y trayendo muchachos nuevos y llevándolos a competir pero eso es básicamente más en el elemento de lo que es el freestyle más no a nivel musical vamos a comenzar con este tema para que ustedes vean John Biff Alephard Pablo Chile vemos que obviamente por la pandemia se elabora un video en carácter animado pero Alephard estuvo muchísimo tiempo en Europa junto con John Biff y Pablito y estuvieron trabajando muchísimo y haciendo muchas cosas este elemento les ayuda dentro de la pandemia como que a rellenar básicamente parte de los visuales que ya poseían y teníamos el video el video es dirigido por Alephard Alephard se ha destacado fuera de ser una persona un MC por decirlo así como le dicen los americanos un entrepreneur además de ser un hombre de negocio un mugo dentro de lo que es la industria de la música sobre todo subterránea porque él ha generado su ingreso básicamente en la música todos sabemos de un pasado de él creo que es de las personas más reales ciertamente que tiene nuestro género pero siempre que sale un video de Alephard no sé por qué pero ninguna de estas bocinas y ninguno de estos payasos se hace relevante y no no sé no 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 quisiera tampoco pensar las malas cosas o o lo que sea pero si los artistas están colaborando que es lo más difícil y son artistas reseñables o artistas de video reacciones que son durísimos porque no darle los prop y reconocer lo real como siempre he dicho lo real reconoce lo real yo sé de dónde vengo a veces no sé dónde voy es que el destino cambia el minuto y no avisó no creemos en suerte aquí el que tiene cosechó alérgico al lambón el que no tiene introducción las dos caras no tienen monedas tradición aquí básicamente él nos va dando un briefing ¿no? con figuras animadas y también videos ya de perfil grabados y demás en una producción completa sobre algo que Alephard siempre ha creído y es uno de sus postulados más importantes dentro de todos los videos y dentro de muchos de sus temas y es el ser real con uno mismo el no mentir ¿no? el tú darte a valorar por lo que tú eres y por lo que has sido por lo que has luchado sigue él dándole la vuelta a todo el asunto a nivel lirical y de manera muy buena dentro de este tramo que pues introduce como pilar del movimiento del trap uno de los verdaderos trap kings que comenzó el género cuando nadie creía en él y nadie lo hacía introduciéndote entonces te dice chichi ahora es el boss o sea todo este tipo de cosas implicativas que avala por parte de un pilar de un movimiento hacia otra nueva generación de artistas rápido más like porque no me quedó la opción todo el cabrón que disparece que no tuvo opción me trataron de quitar el punto y dije no el primero lo fallé pero le puedo seguimos cocinando porque vemos como ellos van trabajando estos fueron tomas grabando en el estudio tengo entendido que fue el estudio de si no me equivoco el estudio de John Biff este y y de cierta manera pues entonces salen ellos trabajando el tema y demás además entonces de los dibujos animados y y la rima de Alephard ciertamente pues como les digo avala a padrina es el godfather de dos figuras que están rompiendo a nivel internacional perdón que me dio dios a contra el chavo y de uno siempre saca el dos saca el dos recuerda en la clave de este vuelve siempre josear bajo cualquier circunstancia sin importar de qué manera la mano derecha la mano izquierda la mano izquierda lava la derecha y ambas manos te lavan la cara y la cara es el símbolo básicamente de la verdad de la realidad de lo que implica el tú ir de frente a la gente y darle esa impresión o esa primera impresión de que si tú vas con la verdad es como el creyente que va con Dios nada teme el que va con la verdad igualmente porque acuérdate que el que se viste de mentira lo desnuda la verdad y eso es básicamente lo que él nos está tratando de decir en este tema este chamaquito es de lo más duro que hay en el tramo Chile tienen Pablo Chile un estandarte de la música latina hay mucha gente que ciertamente son manipulables por views o porque un artista refleje ser más populares que otros pero en estos últimos años por decirlo así dos años más o menos no hay nadie que se haya hecho más orgánico que Pablo Chile ahí lo vimos recortando lo Alephard o sea Alephard el balbero fue balbero profesional tuvo balbería por todos los Estados Unidos o sea de cierta manera te dice el mensaje de la profesión del gordo como le digo yo y como él le dice a la gente que que Pablito está sentado en su silla en su trono que es una balbería y se está recortando con el rey y es un mensaje bien grande en el video no se puede confiar en nadie hay un detalle bien importante y es que antes de este video hace unos meses atrás Pablito había tirado su producción y y él lanzó el video por Worldstar Hip Hop ese video tiene millones y millones de views es del tema de él junto con John Beef no nos pueden soportar este tema y ese tema adivinen quién fue el director de ese tema Alex Fash y aquí es donde yo digo que porque un tema que es escogido por la plataforma más grande de Hip Hop a nivel mundial aquí yo no estoy hablando reggaetón rapetón no es más importante que Worldstar Hip Hop Mikey Backstage no es más importante que Worldstar Hip Hop Trap House Latino olvídense en que eso está con los mangoes allá abajo podrido en las raíces eso no es más importante que Worldstar Hip Hop no hay ningún ninguna plataforma a nivel de Hip Hop americano americano el fuerte como digo yo el trago amargo más importante que Worldstar Hip Hop y Worldstar Hip Hop recoge ese tema lo sube en su plataforma lo tuvo básicamente un mes como el video número uno junto con videos de Drake videos de Flow Rider videos de todo el mundo Pop Smoke y ese video estuvo ahí cabalgando con todos esos caballos posicionándose dirigido por Alex Fapp y le dan de codo y ahí vemos parte de las tomas nuevamente de la barbería en esta ocasión está Le Fapp John B. rompió ese tema pero estamos entonces en el tema de generación para seguir con ello y pero es lo que quiero ver el dato implicativo de lo que entre comillas nosotros llamamos la metera de pie eso es una metera de pie porque como medio no les interesa reseñar a alguien que saben que no le va a aguantar ninguna mierda o por lo menos o van como onda la ley o sencillamente los manda para el carajo porque así es ellos ellos tres son así estos tipos son verdaderamente artistas con peso tres generaciones tres países tres hermanos esto es la pintra ahí entro Fernandito un tipo que tiene como un estilo bien ortodoxo a la hora de rapiar pero gusta y tiene un talento brutal este tipo o sea son reales los tres artistas reales en el hecho de de su manera de como vienen subiendo escalón por escalón aquí nadie fue jumpiado estos tipos fueron completamente orgánicos y por eso es que se juntan los tres en un tema pero mi visión no la tienen otras personas porque no entienden el juego están aquí por los pibos esa es su manera de cerrar su trato al que Dios se la dio San Pedro de la bendiga a mí yo no quiero saber de nada pero ciertamente esos son lo que son los artistas reales con lo bueno o con lo malo usted es el que tiene que tener a su discreción como implica eso en su vida pero ciertamente el tema como valor musical como digo como un paso de integración en cuanto al relevo de generaciones el relevo generacional es el tema más importante ahora mismo todavía al sol de hoy no es que yankee cante con fulano o yankee cante con sultano yo no le quito relevancia a Darian pero ciertamente dentro del trap y el trap y el trap latino que todo el mundo siempre está en el dime y direte de que quien empezó quien fue el rey quien es esto quien lo otro esta es la verdadera relevancia porque aquí es que te están dando detalles tres artistas con tres generaciones dura que se apoyan que se apoyan y se avalan entre ellos hasta aquí llegó nuestra reseña de The Rap Factor si te gustó ya tú sabes coméntanos danos un like y a la misma vez suscríbete a nuestro canal dale a la campana para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video generaciones vayan al canal esto está en el canal de Pablo Chile denle subscribe como yo y de igual manera sigan a los tres artistas sigan a Alephat y sigan a John Biff también en sus redes y sus plataformas y en su YouTube será hasta nuestra próxima video reseña en otra edición más de The Rap Factor por aquí por Radio Callejón Urbano se me cuidan Dios los bendiga